El día 12 de junio, el diario La Unión sacó un artículo que llevaba por título Se pide la clausura de una iglesia pentecostal. El 5 de julio se sumó a este ataque la revista Sucesos, con el título ¿Quiénes son los pentecostales? La respuesta a Mr. Juven no se hizo esperar y salió en el fuego de Pentecostés de julio de 1928. Y es un documento valioso que cada cierto tiempo deberíamos revisar para ver qué tan lejos o cerca estamos de aquellos hermanos. Existen muchos artículos que describen la identidad pentecostal, hechos por historiadores, sociólogos o teólogos. Relatos que dentro de la iglesia no son bien recibidos por ser un mundo donde las únicas voces autorizadas y sin cuestionamiento son las de sus autoridades. Buscando aquellas voces que sean escuchadas, hemos decidido revisar la visión que tenía Mr. Hoover de la iglesia que había fundado. En 1928 la iglesia pentecostal ya contaba con numerosas congregaciones que iban desde Antofagasta a Punta Arenas. Ya habían pasado los años de incertidumbre donde los hermanos iban de un lado para otro buscando un lugar para congregarse. En Santiago la segunda iglesia ya tenía su templo en Sargento Aldea y en Valparaíso la iglesia ya fijaba su residencia en Retamo. El país contaba con una constitución que daba plena libertad al ejercicio de la fe y parecía que las persecuciones eran parte del recuerdo. La prensa, eso sí, aún era manejada por la iglesia católica. Fue entonces cuando un 26 de mayo de 1928 a las 2 am se hicieron presentes en medio de una vigilia amanecida de la iglesia en Valparaíso un grupo de policías y civiles que empezaron a pasearse y hacer preguntas a los hermanos mientras el culto estaba en plena manifestación del Espíritu Santo terminando con bancas levantadas para dar libertad al obrar del Consolador. El día 12 de junio, el diario La Unión sacó un artículo que llevaba por título Se pide la clausura de una iglesia pentecostal. El reportaje estaba lleno de exageraciones desde la cantidad de hermanos reunidos hasta la descripción del obrar del Espíritu. Asemejaba la manifestación con una reunión en plena selva con animales salvajes o en una casa de orates. Se cuestionaba que estas reuniones duraran todas las noches el espacio fuera reducido volviendo el aire irrespirable y antigénico. Y además, se atacaba al pastor Hoover como un explotador con numerosas propiedades a su nombre y educando a sus hijos en Estados Unidos. El 5 de julio se sumó a este ataque en la revista Sucesos con el título ¿Quiénes son los pentecostales? Se lamentaban porque gracias a la libertad religiosa consagrada en la Constitución no se pudo cerrar el templo por el artículo anterior. Hacían énfasis en las manifestaciones como crisis nerviosas y que estas podían significar un daño irreparable en niños. La respuesta de Mr. Hoover no se hizo esperar y salió en el fuego de Pentecostés de julio de 1928. Y es un documento valioso que cada cierto tiempo deberíamos revisar para ver qué tan lejos o cerca estamos de aquellos hermanos. Aquí el fundador del movimiento pentecostal narra la identidad de la Iglesia en los primeros años desde su misión, sus actividades, la expresión de su fe hasta su estructura organizativa y el modo de vida de los pastores. Lo primero es remarcar la visión. El fin de los pentecostales es hacer notorio el amor que Dios tiene con el pecador y la provisión que ha hecho para su salvación. Persuadirlo a que aceptes esa salvación y guiar al hombre por el buen camino. La manera como la Iglesia busca cumplir ese objetivo es predicando en la calle, en reuniones testimoniales y de oración. Para tal fin se explayan los servicios que desarrolla la Iglesia, reuniones de exhortación, otras de testimonio y oración, además de predicaciones al aire libre y pedestres por campos, aldeas y pueblos, buscando llevar el mensaje de amor a todos los que sea posible, sacrificando sueño, comodidad y dinero. Explica el motivo de las vigilias a las que llegó este grupo de autoridades a inspeccionar, diciendo que durante varios meses, el último sábado del mes, se realizan vigilias que partían a las 10 hasta el amanecer, buscando que Dios avivara a su pueblo y bendijera la obra y la ciudad. Plantea la principal distinción de la Iglesia Pentecostal frente a otras denominaciones, y es el hecho que el espíritu se manifiesta entre ellos, algo que no se busca, ni lo dicta quien lo recibe ni quien dirige. Algunas reuniones pasan sin ninguna manifestación, algunas veces hay risa, lloro, grito o danza. Lo más importante en este punto que rescata Mr. Hoover es que estas manifestaciones traen fruto. Algunos han comenzado a danzar contra su voluntad y al volver en sí se hallaron convertidos. Otros han salido impresionados y se han convertido en casa, y los menos han salido lafemando. Rescata el poder transformador del Evangelio. Hombres que en otro tiempo eran presidiarios, hoy están dirigiendo congregaciones. Familias que estaban separadas, Dios las ha vuelto a reunir. Hombres que antes eran una carga y afán para el país, hoy son hombres de oficio, productores y benéficos para el Estado. Los testimonios de los convertidos no son inmorales, pues si bien cuentan su vida anterior, el énfasis está puesto en el poder transformador de Dios, con palabras de respeto y limpias que no ofenden a los niños. Mi salario, antes lo gastaba en multas y maldades, pero ahora para atender a mis hijos. Antes llegaba a mi casa y mis hijos se escondían, ahora salen a recibirme. Para el final, aclara los ataques personales. Cuenta que dejó una vida próspera a los 31 años en Estados Unidos, 6 años dedicado a su profesión de médico cirujano, y luego de servir por 20 años en la Iglesia Metodista Episcopal, donde incluso construye el Iquique College, e Iglesias en Iquique, Punta Arenas y Valparaíso, renuncia y accede a ser el pastor de los hermanos, dando inicio al pentecostalismo. Por esta obra no solo fue un articulador de la Iglesia, sino que no cesó en visitar permanentemente las Iglesias desde Punta Arenas hasta las Alitreras. También impulsó la obra con su dinero, donando su herencia para la compra de terrenos y construcción de templos en Valparaíso, en Calle Retamo, y en el Cerro Larraín, en Calle Santinés. La donación de la familia Hoover a la obra, en palabras de Willy Hoover, ascendía a un total de 15.000 dólares de la época. Las propiedades no eran inscritas a nombre de la Iglesia, ya que aún no se conseguía la personalidad jurídica. Sus hijos, si bien se educaron en Estados Unidos, estos lo hicieron solos y con esfuerzo propio, trabajando en lo que fuera. Para el final, deja el cómo eran administradas las Iglesias. Eran los oficiales quienes tienen a cargo todas las finanzas, reciben los dineros y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan, secundando al pastor eficazmente en la obra espiritual. Sin ir más lejos, hasta el año 52, la Iglesia en Sargento Aldea confirmaba a su pastor por decisión de la Junta de Oficiales. Lo más importante del relato de Mr. Hoover está en las primeras páginas de esta revista, bajo el título del Vituperio de Cristo. Da cuenta del sentir apegado a la Escritura de aquella Iglesia en medio de todas estas injurias y calumnias. Era mirarlo todo a la luz de la Biblia. El superintendente decía, Los que conocen y creen la Palabra de Dios sabemos que este es el destino de la Iglesia de Cristo. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. A la luz de la primera carta del apóstol Pedro explica que todo esto es parte del camino de Cristo. No es popular ni agradable a la carne, pero sí es agradable a Dios y es el camino para recibir el galardón en los cielos. Así eran los pentecostales en 1928. La Iglesia de Mr. Hoover. Pastores que lo daban todo por la obra del Señor. Iglesias donde la manifestación del Espíritu Santo no tenía límites. Personas que eran transformadas por el poder de Dios. Comunidades que participaban activamente en las decisiones de la administración de la Iglesia. Y las tribulaciones o padecimientos se examinaban a la luz de la Palabra del Señor. Daban gloria a Dios por esto y se gozaban en ser considerados dignos de sufrir persecución como su maestro. Gracias. 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 Gracias.